momento de hablar del pronóstico del tiempo de conocer las condiciones que nos esperan para esta semana donde lo relevante es que la lluvia sea ampliado sobre todo en el oriente en algunos puntos del centro incluyendo el valle de México y hacia el sur en la península de Yucatán precipitaciones puntuales acompañadas de rachas de viento que pasan los 60 kilómetros por hora descargas eléctricas y elevado oleaje en el litoral del Golfo de México debido al frente frío número 39 que continúa su trayectoria y a este sistema frontal que refuerza estas precipitaciones así que tómenlo en cuenta a la hora de realizar sus planes no olviden cargar con el paraguas y atentos a las recomendaciones de protección civil en la zona costera de la mitad sur del territorio mexicano la novosidad sigue siendo escasa como observamos en la secuencia satélite domina el cielo despejado y debido a un sistema anticiclónico altas temperaturas ambiente vespertino muy caluroso sigue siendo la constante en la mayor parte del territorio mexicano aquí en la perla tapatía no es la excepción 10 grados como temperatura inicial recuerde cargar con un suéter si sale muy temprano de casa y por la tarde no es necesario el cielo parcialmente soleado chubasca ocasional ya que el potencial se eleva un 30% hay que mantenernos alertas sin embargo las altas temperaturas se siguen reportando hasta 30 grados muy caluroso y las recomendaciones ante estas condiciones siguen siendo las mismas hidratarse muy bien aplicar protector solar y utilizar ropa ligera y cómoda los próximos tres días martes miércoles y jueves el potencial de lluvia se eleva un 40% para esta mitad de semana sin embargo el calor se sigue haciendo presente hasta 30 grados como máxima y como mínima de 12 a 13 grados mañanas más cálidas ya que se mantiene este gradual ascenso de las temperaturas en otros puntos de la región como en Tepatitlán de 10 a 13 la máxima alcanza hasta 28 grados y el cielo parcialmente soleado estos próximos tres días al igual que en Puerto Vallarta donde el panorama se mantiene agradable un ambiente cálido en el puerto recuerden aplicar protector solar sobre todo en un horario de 10 a 5 de la tarde ya que las temperaturas alcanzan hasta 30 grados en Puerto Vallarta hasta aquí la información del pronóstico del tiempo que sigan teniendo excelente inicio de semana y continuemos con más aquí en Telediario Matutino